Frases de Seneca, sobre la brevedad de la vida. Desgraciada es la vida, de aquellos que consiguen con su sudor las cosas que quieren, mientras que, las que ya poseen, las conservan con gran angustia, mientras tanto, no se preocupan ni lo más mínimo, por un tiempo que ya nunca volverá. La vida se nos ha dado, con largueza suficiente para utilizarla, en la realización de las cosas más importantes, si hacemos buen uso de ella. Nadie consiente que le invadan sus propiedades, pero permiten que otros, lo hagan en sus propias vidas. La mayoría se muestra miserable, a la hora de guardar su patrimonio, pero son muy generosos, a la hora de perder el tiempo. El tiempo que tenemos no es corto, es que lo desperdiciamos en exceso. Vives como si siempre hubieras de vivir, nunca piensas en tu propia fragilidad. No sois capaces, de impedir ni detener el curso, de la cosa más veloz, y aún así permitís, que la vida se vaya, como si la pudiéramos recuperar. Cuanto más disipado está el espíritu, menos capaces de cosas grandes. El arte de vivir, se debe aprender durante toda la vida. Repasa los días que has vivido, verás que pocos son, los que reservaste para ti mismo. El que ordena su tiempo, para su propio beneficio, y regula todos sus días, como una pequeña vida, no desea ni teme el mañana. Mientras, estás ocupado, la vida corre veloz, la muerte, entre tanto se acerca, para la cual, quieras o no, habrás de desprenderte de todo. Que alguien tenga arrugas y canas, no significa que haya vivido mucho, sino que ha durado mucho. El mayor impedimento para vivir, son las expectativas que dependen del mañana. La vida se divide en tres etapas, la pasada, la presente, y la futura. De estas tres, la que vivimos en el presente, es la más corta, la que viene, es dudosa, y la que hemos vivido, es cierta. El tiempo presente es muy breve, siempre está en marcha, fluye y se precipita, pero desaparece antes de llegar. Es muy breve y agitada, la vida de aquellos, que se olvidan de los tiempos pasados, desprecian el presente, y temen el futuro. No recibimos una vida corta, somos nosotros quienes la acortamos, la vida es larga, si sabemos aprovecharla. La situación de todos los ocupados, es miserable, pero lo es más aún, la de aquellos que trabajan en ocupaciones, que ni siquiera son suyas. Empieza ya, a vivir una vida de la que no te arrepientas, en tu lecho de muerte.